El transporte urbano de la ciudad de Segovia en el año 2016 mantendrá el precio del bono ordinario en 60 céntimos y del bono subvencionado, el matutino, en 0,28 céntimos. Reducimos el precio del billete sencillo de un euro tres céntimos a un euro, del mismo modo que también quedan en un euro el billete los días festivos y el billete del búho. Reducimos también el precio de los bonos para jóvenes, para familias numerosas y para personas con discapacidad, fijando un precio único para todos ellos de 40 céntimos. Reducimos también el billete de pensionistas y personas con movilidad reducida, en este caso de manera testimonial, porque eran seis céntimos y se queda en cinco céntimos para cuadrarlo. Y compensamos parcialmente estas reducciones con la subida del billete en las líneas 11 y 12 a la estación del AVE. Estos billetes costarán a partir del próximo año dos euros. El incremento está dirigido a las personas que nos visitan y utilizan esporádicamente este transporte, porque la inmensa mayoría de los segovianos utilizan el bono transporte y por lo tanto van a seguir pagando 60 céntimos. Esto es debido a la renovación del 50% de la flota, prácticamente el 50% de la flota de autobuses, los 10 nuevos autobuses, y también a la incorporación de la nueva línea, la línea 14.